Mamá, ¿será verdad que el tío nos va a llevar para Villahermosa? Eso dice, hijo ¿Y que me va a mandar a estudiar? Eso es lo que más deseo, hijo Que llegues a ser un hombre de bien y que cuando crezcas, seas este... Voy a ser doctor, mamá Tú nunca te vas a enfermar, porque yo te voy a curar Que Dios te bendiga, hijo ¿Sabes, mamá? Me dio mucha pena con la señorita Cristina ¿Cómo la llamaré ahora? Tía Cristina, se ve que es muy buena Sí, hijo Yo también siento pena por ella No sabe lo que le esperan a lo de Federico José María, ¿qué esperas para acostarte, hijo? No tengo sueño, abuelita Mañana hay que levantarse temprano para ir a los platanuales, mijo Ahora el patrón es don Federico Ese hombre me cae muy mal, abuelito ¡Muy mal! ¿Por qué mejor no nos regresamos para el ranchito? No podemos, hijo Tengo una deuda con don Severiano, que en paz descanse Pero si ella se murió Pero la deuda sigue, hijo Y ahora es con la señorita Cristina Mira, mijo, lo único que tenemos los pobres es la dignidad Y tu abuelo no la va a perder por no pagar la deuda De aquí no nos vamos hasta que liquide el último centavo que me prestó el difunto Para el entierro de tu madrecita Que Dios tenga en su gloria ¿Pero qué te estás leyendo, eh? Me has tenido abandonado un montón de días mientras que tú ¿Quién sabe qué andabas haciendo? Yo Casándome ¿Ah, sí? ¿Y con quién? Con Cristina ¿Cristina? Déjate de broma ese, Federico Tú no puedes hacerme eso Pues vas a tener que regresar a la hacienda La has puesto de acuerdo con don Severiano Y con ella para perjudicarme, ¿verdad? ¿Pues sabes qué? Si yo me pierdo Todos ustedes se juzgan conmigo ¡Basta ya! ¡Basta ya! Cristina es mi esposa No te estoy mintiendo ¡Destreciado, maldita! ¡Suscríbete! ¡Basta ya! ¡Ay, no, ya! ¡Ay, no, ya! ¡Ay, no, ya, no! Y sabes que te voy a matar ¡Te voy a matar! No vuelvas a levantar una mano contra mía ¡Ni lo intentes! Tú vas a hacer Lo que yo ordené Porque si no hago que te pudras en la cárcel Por robarte a la niña ¿Eh? Federico, es que don Severiano me va a matar No, nadie puede hacerte nada Condenado viejo se murió Ahora yo soy el dueño de todo Así que prepárate Mañana salimos para el platanal No, no me atrevo, Federico La única que tiene que perder soy yo Mira, Raquel, no me hagas perder la paciencia Procura no fallar ni hablar de más Cuando estés frente a Cristina Fue la sorpresa que se va a llevar mi mujer ¿Has cuidado bien? Cristina no tiene más que agradecerte Bueno Es tu obligación Después de todo Es tu hija Cada uno es fuercito, mi señora Tiene que desayunar algo Severiano tiene que regresar, Vicenta Yo lo estoy esperando Severiano no puede dejarme solo Tiene que regresar por mí ¿Dónde está Cristina? Solo les pido que sigan trabajando Como si mi padre no hubiera muerto Mientras mi esposo esté fuera Benito Benito se hará cargo de todo Si se presenta algún problema Vayan a verme a la casa También quiero agradecerles Que hayan estado junto a nosotros En momentos de tanto dolor Muchas gracias a todos Nunca lo olvidaré ¿Qué te parece Benito? Ya eres capataz Bueno muchachos Ya oyeron a la patrona Tenemos que echarle muchas Pero muchas ganas Para hacer producir el platanal Y que don Severiano se sienta justo allá En el cielo ¡Vamos! De ahora en adelante Aquí solo se obedecen mis órdenes Patrón Hace un rato su señora me nombró capataz Benito Aquí no eres más que un peón como todos El capataz va a ser eulogio Eulogio dije Y quien me le falte al respeto se me larga Conmigo nadie juega Y el que no esté a gusto se me larga en este momento ¿Y ya oyeron desgraciados? Se acabó el descanso ¡A trabajar! Y de hoy en adelante Un solo vago no quiero en el platanal ¿Está entendido? ¡Órale! ¡A trabajar! ¡Vámonos! Mano dura con ellos Se bloqueó Y mucho cuidado con ese Benito No se preocupe don Federico Yo sea celo entender ¡Ya! ¡Arre! Déjame el caballo y corre a la sala niña ¿Le pasó algo a mi mamá? No, no ve a la sala ¡Mamá! ¡Mamá! María Carmen Mi hijita mía Mi amor Mi vida está hermosa No puede ser que se tenga conmigo Mi amor ¿Y cómo no va a estarlo si yo la cuido? Déjame cargarla No, no, no Déjame la Déjame la Quiero abrazarla Besarla Tenerla conmigo Mi amor ¿Cómo has tenido corazón Para hacer sufrir a mi señora Durante todo este tiempo tú? ¿Por qué Raquel? ¿Por qué te la llevaste? ¿Qué daño te había hecho yo? ¿No te dolía pensar que estaba destrozada Porque me habías robado a mi hija? Tienes mala entraña, Raquel Siempre la tuviste ¿Y quién eres tú para reclamarme nada? No te atreves a insultarme ¡Échala de aquí, niña Cristina! ¡Échala de aquí! ¡Que se vaya, vete! Sí, pero me llevo a María del Carmen Ante la ley es mi hija Lleva mi apellido Y yo la registré Tú sabías que María del Carmen es mi hija No me la puedes quitar, Raquel Mire, señora Yo hice un trato con Federico Y por eso estoy aquí con la niña ¿Tiene un trato? ¿Qué clase de trato, Raquel? ¿Qué acordaron mi marido y tú? Raquel cumplió con su palabra Ya antes de lo que imaginaba Dios mío Voy a ir al Platanal Voy a ver a Cristina ¿Qué pasa, Raquel? ¿Por qué no hablas? Está bien Mi trato con Federico fue que yo regresaba a la hacienda Y traía a la niña Pero con una condición ¿Qué condición, Raquel? Que María del Carmen seguiría siendo mi hija Tú podrás verla y tenerla a tu lado cuantas veces quieras Pero no podrás decirle a nadie Que María del Carmen es hija tuya ¿Qué dices? ¡Pero eso no puede ver! 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 María del Carmen es mía Y ahora que la tengo en mis brazos No vas a poder arrebatármela No me importa que todos sepan que es la hija que tuve con Diego ¡No me importa! ¡Pero a mí sí! Tú sabes que a mí me respetan en el pueblo Todo el mundo está feliz porque me haya casado contigo Federico, tú me juraste ¿Que te iba a devolver a tu hija? Y ahí la tienes Podrás tenerla a tu lado, cuidarla Pero nunca podrás llamarla hija Porque María del Carmen es mía ¡Basta ya, Raquel! ¡Basta! Tú no le puedes hablar de esa manera a mi esposa Vamos, vete a la cocina Y tú también, Vicenta No, mija, no te la llevas Déjala, Cristina La niña está acostumbrada a ella ¿Y si se va otra vez? No, no Raquel no podrá irse Yo la regrese al Platanal Y aquí se quedará ¡Pero con mi hijita! Acuérdese que no usted ni nadie pueden obligarme A que les deje a la niña Ni siquiera a las autoridades No, no, Raquel No te la ames, por favor, es mía ¡Muchacha! Es que no puedo entenderlo, pederilato Por favor, por favor ¿Qué es lo que están tramando? Raquel me atrapó ¿Qué quieres que haga? No pises mal de mí, por favor Era fanta mi ansiedad por traerte a la niña Que tuve que aceptar todo lo que me pidió No, pero yo no voy a aceptar nada ¡María del Carmen es mi hija! Por favor, por favor Ya consulté con un abogado Si en este momento tratamos de quitársela por medio de la ley Vamos a perder el caso Tu papá hizo que Raquel era registrada como suya Y por el momento no podemos hacer nada Pues haré lo que sea Le daré dinero, todo Pero Raquel tiene que devolverme a mi hija ¡María del Carmen! Por favor, por favor, por favor, Cristina Siéntate Siéntate Por favor, tranquilízate Confía en mí Yo sé cómo convencer a Raquel a que se vaya de aquí y te deje a la niña ¡Ay, Federico! Pero dame tiempo, por favor No la provoques Ella sabe que ahora tú no estás sola Que yo estoy a tu lado para protegerte Deja que el abogado nos aconseje qué hacer Ten paciencia Cristina, confía en mí ¡Eulogio! ¡Eulogio! ¿Qué pasa, Eulogio? Tranquilino vino a pedirme trabajo Pero trae una sorpresa ¿Cuál sorpresa? El desgraciado de Diego Hernández Está aquí, en el pueblo